Mima que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué Bueno, pues amas y caballeros Estamos avanzando poco a poco con la grabación del disco Compacto de la noche Vamos a ver ese tema que ustedes ya conocen Pero está bien sabroso, está bien chingón El tema que nos dice Eres a una ocasión para bailar, para gozar Así, bailamos Damas y caballeros, vamos a ver el tema que nos dice Te vas Bailamos y gozamos Vamos buscando parejitas, damas y caballeros Vámonos al centro de la pista Vamos a bailar Los temas de cumbia Y dice Recuerda Bailamos Oye Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Dice Hoy me despierto con el dupe Tú que estás en las alturas De vida que no me cuides Y mis locas aventuras Y cada vez me des su bendición Por ser su dedo de corazón Lo dice el pinche extremo Con clita son clapuela Llegó el rey de esquí pero es por qué no Yo que enfrentar Sí, señor Sí, señor Como dice Y ahora que te vas Llévate mi vida Porque te quiero Un clave Porque te extraño Pero dice Llámalo dice SX Salazar Y ahora que te vas No vuelvas más Dicen No somos ondas Ni criminales Somos Clás inigualables Niñas más del boy Otras, otras, otras Barrio sin corazón Siempre con él No, no, no Pequena que le ande a través La tizcar y morrita Los cholita y ande Abre princesita Pequena que es ve Vamos a ser Sí, señor Virgencito de golpe Tú que estás linda y tan hermosa Te pido que cuides a mi libre princesita Susi Por siempre me voy Acompañándose En las mañanas solo reclam Dicen Hasta la muerte Niños, hombres Virgencita Porque nos cuida Seguiremos siendo Conineros Hasta que Dios lo decida Y lo que viene alcanza De niños, hombres Ulteri, Cruzito, Gaspe Remis, Gato, Repente Simon, Sánchez Mancata, Lisbe Fantasmita Como siempre somos un piraya Todos, todos Como dicen No es película Ni mucho menos novela Niñas más del monte Contra, son las puertas Barrio sin corazón Siempre con él Siempre con él Y ahora que estás En mi cabeza una gorra En mi oreja una gente Y aunque no A ti Susi Te amarece la muerte Cuando olvidé En el extremo Contra, Saucla, Puebla Y la vida que le he de ti En el cielo que hay una rusa Y la encontré Es porque Siempre se amare Para ser Lo dice Lisbeth Y todos los niños Pueblos No sé ni a dónde ir a No es cigarro Tampoco puro Tendrás que partir El sonido chino Y Lucas Sanz Vamos a ver el futuro Amarle a Dios Vamos a ver el año Y todos los niños Mumbres Número uno Remis, Gato, Gaspe Mancata Lo siento Mata rebelde Lisbeth, Chelsea, Bonsai Volterdi Siempre con quien nos trae No te niegues Y para el pedacito de pizza Y me ha pedido Seri, Seri, Seri Porque dancimos a diputados al huepa Niña, Número uno Pequeña, Aria, Princesita Y pequeña, Elvia Cari, Borrita, Chulita Yandy, Andy, Ande, Yandy Misa, Loque, Susi Somos en el famoso estremo Joker, Real y Esquivel Siempre No queremos el ajo Mucho menos en la esquina Solo quiero un saludo Desde el fondo de tu cabina Para saludar al famoso rey Extremo, Joker, Jolly Y ahora es porque Niña, Elvaz, Elmoto Pequeña, Elvia Angel, Cari, Islandi, Loque Chulita Yandy, Princesita, Borrita Siempre con el chingancito Del barrio de mi corazón Soy un chinganchito ¡Vamos! Fui a la iglesia Porque un error cometí En vez de comenzarme Yo me puse a pensar en ti Como el día de ajo de ti Veamos lo dicen Como susremos Contra, contra, contra Nos hemos dado a conocer Entro y fero de la nación Para ser un futuro de mis decisiones Cada ansiado Futura y dichosa generación Tenemos grandes cosas en la vida Ser solidario es toda la vida, para mi me necesita Rocío y todos los niños pobres Miren mi presidencia con el escándalo de Aspera, Remy de Verde en Manhattan Chelsea González, Fantasita de Lindbergh, Oclasau y la Puebla Hasta ahí nos lleva llenos, ese bonito tema que nos dijo Tim Continuamos Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir